Considerado el pionero en la corriente del cubismo, Pablo Picasso es uno de los representantes más importantes del arte moderno, reconocido por sus técnicas innovadoras y vanguardistas. ¿Pero sabías que Picasso también pintó con luz? Hoy en la conmemoración de su 50 aniversario luctuoso, acompáñame a conocer este y más datos curiosos del afamado pintor. Nació en Málaga, España, el 25 de octubre de 1881, con el nombre de Pablo Diego José Francisco de Paula, Juan Nepomuceno, María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad, Ruiz y Picasso. Desde muy pequeño e influenciado por su padre, el pintor y catedrático José Ruiz Blasco comenzó su instrucción artística desde los 7 años, demostrando gran destreza en sus primeros trazos, por lo que se ha llegado a decir que en su desarrollo más temprano aprendió a dibujar incluso antes de hablar. ¿Cierto o no? Este hecho nos deja en claro su gran talento artístico. En 1899, durante una breve estadía en Barcelona, conoce en un afamado café llamado Els Quatre Gats, al poeta Jaime Zabartès y al pintor Carlos Casagemas, con quienes haría amistad y le provocarían buscar un estilo propio que se alejara del arte tradicional de la época, pensamiento que le llevaría a pasar periodos intermitentes entre París y Barcelona. Tras la muerte de Casagemas, en 1901, se iniciaría su periodo azul, llamado así por el dominio de este color en sus obras, etapa que se inauguraría con el cuadro Evocación, el entierro de Casagemas, pintado en honor a su gran amigo. Para 1904, se instala definitivamente en París, en el barrio de Montmartre, lugar donde encontraría su primer amor, la artista y modelo Fernand Olivier, con quien mantendría una relación de 7 años. Olivier inspiraría en el artista el llamado periodo rosa, alejado del periodo azul, ya que si éste resaltó temas de soledad y tristeza, el rosa estaría más bien lleno de tonalidades predominantemente rosas y rojas, así como temas circenses. A finales de 1906 y 1907, su periodo se transformó, ya que aunque la paleta de colores en esencia era la misma, el aspecto de sus trazos fue influenciado por el arte primitivo y comenzó a ser más grueso y tosco. Esto abrió paso a su época cubista, que se caracteriza por romper con la perspectiva tradicional del espectador, optando por una perspectiva múltiple, es decir, como si en un mismo cuadro viéramos a la vez muchas perspectivas de una sola escena. En 1937, pintó el que es probablemente el más famoso de sus cuadros, Guernica, obra inspirada en el bombardeo que la fuerza aérea alemana realizó al pueblo vasco de Guernica en apoyo a las tropas de Francisco Franco durante la Guerra Civil Española. Tanto los trazos como las figuras y los tonos empleados en la obra dan testimonio del horror de la guerra. En 1949, ya con el renombre de Sobra y a sus 68 años de edad, Picasso fue visitado por el fotógrafo albanés John Milley, de la revista Life. En esta reunión, Milley le habló sobre una técnica fotográfica en la que se podía pintar con luz. Picasso, bastante intrigado y con el pensamiento de siempre innovar en su arte, decidió aceptar la propuesta de realizar una sesión fotográfica, de la cual se desprenden por lo menos 30 fotografías del artista realizando esta técnica llamada Light Painting, que consiste en, mediante una fuente de luz, dibujar al aire mientras la cámara fotográfica mantiene su obtorador abierto, dejando pasar así grandes cantidades de luz durante periodos largos, logrando capturar los movimientos emitidos por la fuente de luz. Esta sesión sería publicada ese mismo año para la revista Life, con el título Dibujos de Luz, y el año siguiente, en 1950, se exhibió en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Pablo Picasso falleció el 8 de abril de 1973, a la edad de 91 años. Sus restos reposan en el castillo de Vauvenard, en Francia, una de las tantas propiedades que tuvo el pintor en ese país. ¿Y tú? ¿Conocías estas fotografías de Pablo Picasso? ¿Cuál es tu etapa favorita del afamado pintor? Déjanos tus respuestas en los comentarios y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales para conocer más datos curiosos e interesantes del mundo del arte.